El Mundo de Irene El tema de hoy será sobre la parálisis del sueño Estoy segura que a todos en algún momento les ha pasado un episodio Primero, para poder iniciar, vamos a ver qué es la parálisis del sueño La parálisis del sueño es una condición que ocurre cuando una persona se despierta y se da cuenta que no puede moverse ni hablar durante varios segundos o minutos También es posible que sientan como una presión y sensación en el pecho Lo que puede ser muy angustiante, la verdad Esta condición ocurre en el periodo de transición en el sueño y la vigilia y algunas causas de lo comunes de la parálisis del sueño El estrés, la ansiedad Así como ciertos trastornos subyacentes del sueño como la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas Los síntomas de la parálisis del sueño incluyen una incapacidad de poder moverse o hablar Es una sensación muy aterradora cuando ocurre, generalmente inofensiva y también actualmente no requiere un tratamiento Sin embargo, hay casos extremos donde los médicos ya pueden recetar medicamentos para ayudar a prevenir esta parálisis del sueño y tratar con los trastornos subyacentes que lo causan Ahora les voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la parálisis del sueño La verdad que a mí me empezó a ocurrir durante la pandemia Era un momento donde todos nos encontrábamos encerrados Había mucho estrés, mucha ansiedad Ver toda la noticia de que fallecían personas durante todos los días Familiares también Y problemas que cada uno habrá tenido durante la pandemia También cómo continuar con los estudios, trabajos Era como que una bola de estrés Entonces en ese momento me empezó a dar como que una semana seguida Así súper fuerte También es debido por el estrés y la ansiedad que me ocurrió Uno de los episodios muy extraños que tuve Era cuando yo dormía con mis hermanas Yo me encontraba durmiendo de costado Y la cosa era que yo sentía que alguien me estaba jalando Y me llevaba, no sé, por la cocina Me quería llevar a pasear, algo así Pero era súper fuerte porque era como que una persona agresiva Que me agarraba del brazo y me empezaba a jalar Veía a toda mi familia durmiendo Yo me acercaba desesperadamente arrastrándome literal Para pedir ayuda Y era demasiado fuerte Y la cosa era de que nadie me escuchaba No podía hablar, no podía gritar, no podía moverme Y de ahí ya me levanté Pero durante esa semana seguida También tuve otro episodio De que yo estaba Este, de costado Y de la nada yo me veo durmiendo Súper raro Dice que es súper raro que te puedas ver durmiendo Pero yo me vi durmiendo de costado Y vi a toda mi familia durmiendo Y de ahí sentía que alguien también me jalaba Era súper feo Y lo más curioso es que hace dos días También me pasó Este, por eso que se me ocurrió Abordar el tema Ya que no es un tema muy Muy, este, muy hablado Y también, este, lo dejan de lado La persona lo suelen dejar un poco de lado Hace dos días yo también ya estaba en mi habitación Ya no dormía con mis hermanas Y la cosa era que yo estaba en el baño Que estaba en mi cuarto Y veía todo nublado Así todo plomo Así como una película de blanco y negro Y de ahí vi una sombra de una niña Y no podía salir del baño Luego quería agacharme Agarrar mi cargador De mi celular Porque a veces me dejo conectando Y no podía hacerlo De ahí me levanté súper asustada Y ya Cuando intenté dormir Lo que yo hice fue poner un poco de música Porque me ha pasado que Yo me levanto de esa parálisis del sueño Quiero volver a dormir Y siento que vuelvo a tener ese episodio Y es como que demasiado atrapador Y me da miedo hasta de dormir Entonces lo que yo hago Es este, poner música Ponía el tipo de música Cualquier música Rock Ponía este Música indie Cualquier tipo de música Reggaetón Así en la madrugada Y ya podía descansar tranquila Y todo perfecto Pero son episodios un poco fuertes Y también me gustaría Poder escucharlos a ustedes Porque estoy segura Que todos han pasado En algún momento Y les quiero recordar El número de Whatsapp Tenemos un número de Whatsapp Que es 997-235-968 También tenemos redes sociales Como Facebook e Instagram Como Radio Frecuencia Usil Ahí nos puedes compartir Tu experiencia Cómo fue la parálisis del sueño Y cómo lo estás sobrellevando Y cómo te está yendo Porque la verdad Que es un poco Es un poco fuerte Algunos pueden decir De que no De que ya te va a pasar Pero Siempre es bueno Que puedas comentarlo A tu familia A tus amigos Para que todos Se puedan Contar sus experiencias Y cómo hacen Para poder sobrellevarlo Ahora Voy a hablar sobre Las consecuencias De la parálisis del sueño La parálisis del sueño Puede ser una experiencia Angustiante Y aterradora Para una persona Pero generalmente No causa efectos físicos Duraderos Sin embargo Puede tener efectos psicológicos Como ansiedad Depresión Y trastornos del sueño La persona que experimenta Con frecuencia Puede experimentar Un insomnio Sueño interrumpido Lo que puede afectar Su capacidad De concentrarse Y poder Render en su vida cotidiana Además La parálisis del sueño Puede ser estresante Causa ansiedad Pensamientos negativos Y miedo al dormir Algunos casos Como parálisis del sueño Puede ser un síntoma De trastorno del sueño Más graves Como la narcolepsia Que puede afectar Significativamente La calidad de vida De la persona Es importante Que cualquier persona Que experimente Síntomas persistentes De la parálisis del sueño Busque atención médica Para descartarse Todos los descartes posibles Y pueda recibir Un tratamiento He tenido ya amigos Que han tenido Esta parálisis del sueño Actualmente estoy trabajando En una empresa De vaporizadores Entonces Vienen clientes Diciendo No puedo dormir Hace cuatro días Hace tres días Ya he usado medicamentos Y no me ha funcionado Para nada Pero estoy con un tratamiento Y estoy hablando Con un médico Entonces mi médico Me recomendó CBD Entonces como la empresa Donde yo estoy Venden líquidos De CBD También venden Los equipos Para poder usarlo Lo que hizo el cliente Fue comprar un equipo Un líquido De CBD Y ya empezó Dice que ya Empezó a usarlo Para poder Considerar el sueño Porque lo que te va a hacer El CBD Es para que te pueda Relajar Y te pueda Dar un poco Más de sueño Hay personas Que también Lo que hacen Es consumir Unas gomitas Especiales De CBD Pero siempre con una Ya recomendación Cuando tú ya Te estás yendo A un médico O sea Cuando tú ya te vas A un médico Te vas con especialistas Y te puedan Dar medicamentos Y si no te funciona Vuelves a ir con ellos Y ellos te pueden Hacer otras medidas Alternativas Porque tú solo No puedes hacerlo Ya que te estás Arriesgando demasiado Y posiblemente Termines mal Entonces siempre es bueno Que estés con un profesional Al lado Para que te pueda apoyar Ahora para poder Prevenir la paralización Se recomienda Seguir una buena higiene Del sueño Lo que incluye Es dormir lo suficiente Y seguir un horario Del sueño regular Es importante Reducir el estrés Y la ansiedad Recuerda que Más que nada Te va a dar Esos episodios continuos Cuando te encuentres Con mucho estrés Y mucha presión Como en pandemia Lo comenté Que tuve episodios Muy seguidos Fue por todo el tema Que estábamos Que fue una situación Muy difícil Y complicada Para todos Ya a veces Me da porque Me desorganizo Demasiado Con mis tareas Pero ya poco a poco Trato de poder Sobrellevarlo Y entonces Por eso es que Me suele dar Pero más que nada Te suele dar Cuando sueles dormir Boca arriba Pero si ya saco Mucho estrés Como me ha pasado a mí No importa No importa cómo duermas Igual posiblemente Te ve Para las personas Que para que tú Puedes prevenir La parálisis del sueño Se puede recomendar Que duermas bien Como tus 8 horas Reducir el estrés Y la ansiedad Ya que puede desencadenar La parálisis del sueño Evitar el consumo De drogas De alcohol Especialmente Antes de dormir Y para poder tratar Esta parálisis del sueño En sí No hay como que Un tratamiento En específico Ya que suele ser Un trastorno Inofensivo Sin embargo La parálisis del sueño Es un síntoma De un trastorno Subyacente Como la apnea del sueño Se puede tratar Como una presión positiva Y continua En las vías respiratorias Y dispositivos orales O sea Como les había comentado Como un Ve Y también Se te pueden recetar Algunos medicamentos Para que puedas Conciliar el sueño Pero ya Son en casos Un poco más extremos Pero siempre Es bueno recorrer A un médico Por más que te pase Una vez A la semana O dos veces Siempre vuelvo A recorrer A un médico Porque Esto te va a hacer A lo largo A lo largo Te hace un poco De daño Y también No te va a ayudar A rendir Como tú quieres En tu vida diaria En tu rutina Porque todos tenemos Una rutina Muy ajetreada Entonces siempre es bueno Contar con El apoyo De un especialista También se recomienda A las personas Evitar dormir boca arriba Ya que esto puede aumentar La probabilidad De que esto ocurra Es importante Hablar con un médico Sobre la parálisis Y el sueño Si te ocurre Frecuentemente Para que puedas Para los que tengan Problemas Al dormir Y también Esto puede afectar Tu calidad de vida Si te pasa Consecutivamente Y no puedes Encontrar una solución Pero siempre Recurrir a un especialista No automedicarse No decir Como mi amigo Le fue bien con esto Yo también lo voy a hacer Siempre es bueno Estar con Un especialista Porque todos los cuerpos Son diferentes Y bueno Este Recuerda chicos De que nos pueden Incribir a nuestras Redes sociales Y esto sería Por ahora El fin del programa Del mundo De Irene Les compartiré Cuando les compartí Algunas experiencias Algo un poco Sobre la parálisis Del sueño Y espero que haya sido De gran ayuda Para todos ustedes Y bueno Que siga teniendo Una buena semana Y nos vemos pronto Radio Frecuencia Ucil presentó El Mundo de Irene El Mundo de Irene Dime que día es Sin límites Sin decirme Que día es Sin límites Para un futuro Sin límites Más de 40 carreras Con visión global Empresarial Ucil Sin límites